Este lado saludando H mayúscula desde Colima, México, Colima MX, como lo guste mencionar, un saludazo y un gusto sobre todo saber que llegamos a un programa más, estamos estrenando el año y desafortunadamente lo arrancamos con algunas malas noticias, pero pues qué se le puede hacer, son cosas que solo Dios sabe por qué suceden y algunas personas van a saber a lo que me refiero, quizá la próxima semana tengamos chance de platicar con mi camarada y colega Alan Grassi, pero mientras tanto pues le mandamos la mejor de las vibras, Dios lo bendiga a él, a su familia y que todo vaya bien y sobre todo que pues que se recuperen pronto de esta situación por la que están pasando, quiero agradecer a mi colega Johnny Q que está en los controles y también un saludazo y pedirle a la gente que se conecten a la página de Golden Star Radio porque vamos a estar aquí, al menos el programa este de nosotros, el que se llama, bueno el nombre lo de menos, vamos a estar todos los miércoles aquí a las 8 de la noche, vamos a hacer todo lo posible porque sea a las 8 de la noche y pues para no irnos con mucho bla 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 y poco suspenso, quiero presentar al invitado que tenemos el día de hoy, desde un lugar de Estados Unidos, pero ahora el hombre anda en la ciudad de Nueva York, anda por New York, con nosotros vamos a tener a Benz Serrano o Vincent Serrano y pues ahora sí que en cuanto nos den el audio y la toma del señor Benz, aquí lo vamos a recibir con un fuerte aplauso y bienvenido a tu espacio hermano. ¡Oye! Todo bien bro, gracias, gracias por todo, gracias por la oportunidad de estar aquí. No y sabes, gracias a ti por aceptarle la invitación a esta charla y sobre todo una disculpa por haber empezado media hora tarde, pero nunca me esperaba con un tráfico más exagerado que de lo común, pero bueno, aquí andamos hermano. Entonces andas ahorita en Nueva York, andas trabajando, música o qué andas haciendo por aquellos lados? De las dos cosas, yo tengo un negocio acá en Nueva York de los paneles solares y también yo tengo un estudio también acá y los productores míos viven en Nueva York, siempre viajo para acá, siempre estoy trabajando y viajando y a veces yo estoy en California, a veces grabando con otros productores que están por allá también. Yo viajo mucho, eso es mi vida, yo vivo en Tampa, Florida, pero tengo un negocio en Nueva York y estoy en muchos estados. Fíjate que oye, aquí no le va a encantar la idea de tener un trabajo que te traiga o que te mantenga viajando de ciudad a ciudad por cuestiones laborales, obvio, pero aparte de dedicarse a hacer música, entonces de pasito vas como que promocionando al mismo tiempo tu trabajo, lo que es la cuestión laboral, en este caso contigo los paneles solares y de repente un disquito o de repente algo, ¿no? De parte del artista Ben Serrano, eso, yo creo que eso es, poca gente tiene chamba así, ¿no? No, claro, tú sabes, es una ventaja que yo tengo, que yo puedo ir a cualquier parte del mundo y ir viajando y haciendo dinero al mismo tiempo, que sea una música o que sea energía renovable, eso, gracias a Dios que me dio esa ventaja de estar hablando a la gente sobre los paneles y también enseñarle a escuchar mi música. Sí, y aparte fíjate que agarraste una, yo siento que es una de las mejores chambas porque ahora sí que colaborar con el medio ambiente, el tratar de utilizar menos energía de la que te conectan de los postes de luz y eso, y aprovechar la misma, pues la misma luz solar, yo creo que se le está agregando pues un plus a esto, estás colaborando con la ecología y por eso digo, es uno de los buenos trabajos porque no mucha gente se dedica a eso, quizás dos, tres compañías, pero ojalá hubiera más gente trabajando en pro de la propia naturaleza, ¿sí o no? No, claro, claro, la energía renovable de verdad, yo creo que salvó mi vida y yo me dio como, tú sabes que mi familia son de la República Dominicana y yo fui para allá a los 14 años por la primera vez y yo vi que la luz se estaba yendo cada tres horas y yo como yo nací en los Estados Unidos, yo no estaba acostumbrado a eso y yo pregunté a mi hermano, oye, pero ¿no pagaron la luz o qué? Y él me dijo, no, eso pasa cada rato, hay que hacerlo y yo viendo a ellos como que esto está loco, esto no pasa en los Estados Unidos, pero después que me enseñaron, yo me fui a hacer mi research y revisar cómo funciona la energía en diferentes partes del mundo, Y yo vi que acá en los Estados Unidos estamos cómodos y se creen que las cosas son, tú sabes que nosotros tenemos luz para esto, lo pagamos y ya, no importa, pero para el medio ambiente, de la manera que nosotros lo estamos haciendo y produciendo y generando la energía, no deberíamos cambiar, es una tecnología bueno, es nuevo también y yo creo que va a seguir surgiendo, es una industria que está creciendo todos los días. Y aparte, aparte de ayudar al medio ambiente, te ayuda económicamente, ¿no? Porque tengo entendido que las personas que utilizan paneles solares es menos lo que tienen que pagar de, pues ahora sí que de energía, de energía de luz, Entonces, de alguna manera es una buena oportunidad y sobre todo, lo más chingón que yo puedo decir es que una persona del barrio, cómo vino a ser su propio jefe, vino a poner su propia empresa y ahora estar en un buen nivel, Tanto a que, pues tienes que andar viajando para trabajar, o sea, eso es de admirarse, mi respeto es bien, y pues brincarnos, o mejor dicho, retornar a los inicios de Pins Serrano, ¿cómo fue que decidiste hacer música? Loco, te voy a estar claro, yo siempre, yo creo que está en mi sangre, porque yo tengo primos que son, cantan, ellos cantan, yo tengo tíos que cantan, juegan, tocan la guitarra por grupos de salsa, Tú sabes, yo creo, mi mamá le encantaba la música, siempre hablaba, merengue, salsa, bachata, de cualquier cosa, yo creo que está en mi sangre, y desde chiquito, desde que yo estaba en colegial, en la escuela colegial, yo siempre estaba haciendo batalla y improvisando en los lunches, y fue desde chiquito que yo quería ser músico, de verdad. Y fíjate, entonces, como tú dices, desde más pequeño, te empezabas a involucrar con todo este business, y es cierto, no, pero cuando uno empieza en la música, uno nunca sabe dónde va a parar, ni siquiera sabes cuánto tiempo vas a durar en la música, y ya cuando pasa un año, dos, tres, cinco, entonces te empiezas a dar cuenta que eso puede resultar y puede tener buenos resultados, ¿no? Más, cuando ya empiezas a tener audiencia, primero empiezas por ahí cerca, ¿no? Por la gente de tu salón, por ejemplo, y ya despuesito ya te escuchan de otro salón, ya luego te escuchan de otra escuela, ya luego te escuchan de otro estado, y así empieza a crecer como el público que empiezas a generar tú, y ahora sí que cuando ya uno tiene sus 20 seguidores, 30, tiene uno que mantenerlos constantemente con material fresco, ¿cierto? Claro, 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 no, uno tiene que decir, es un trabajo, de verdad, y más trabajo, si no estás pegando, tienes que saber de la industria, porque hay mucha gente que tiene talento, pero aunque tú lo coges profesionalmente, en serio, ahí es cuando aprendes de negocio, porque es una cosa la música, y después otra cosa el negocio de la música, yo tuve que aprender eso, yo estaba haciendo, yo tengo desde el 2007 grabando en un estudio, pero hasta el 2020, yo lo estaba haciendo por un hobby, nada más, después que el 2020, que COVID, que COVID y la pandemia nos dio a todo el mundo, yo dije, oye, yo no me voy a morir hasta que yo hago todo lo que yo debería hacer, y me puse a enfocar en la música, que ya tenía la ventaja de ser, de tener mi propio negocio, tenía, no tenía, no necesitaba una compañía de música para darme dinero, yo dije que yo me lo voy a hacer yo mismo por el amor, y cogerlo profesional, para que yo pueda tener éxito, y desde ahí, estamos volando. Así tiene que ser, oye hermano, y aparte siempre hemos sabido que cuando una cosa te cuesta, más aprecio le tienes, ¿cierto o no? Entonces en este caso, como tú dices, tú mismo te empezaste a costear todo, tu producción, todo tu trabajo, entonces de esa manera es cuando uno realmente le toma el valor que tiene cada cosa que haces, es porque cuando tienes a alguien que te está pagando, que la producción, que el beat, que el video, que eso, que aquello, no lo consideras tanto, o sea, no le das, ah, ok, está bien, voy a ir a grabar, voy a ir a hacer, voy a hacerle un video, pero no, cuando ya te haces cargo de tu mismo trabajo, ya le metes, pues, más corazón, y aparte tienes toda la libertad de estar trabajando a tu gusto, ¿no? O sea, no tienes que estarle sirviendo a alguien, no tienes que cantar como te pida alguien, no te tienes que vestir como te diga alguien, yo creo que trabajar por uno mismo es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí o no? Sí, tú sabes que eso es algo que todo el mundo está hablando ahora mismo, que si quieres la ayuda de una compañía, es mejor hacerlo tú mismo, y yo creo que, como tú dijiste, el valor de hacerlo tú mismo, tú sabes cuánto, cuánto tú estás gastando, tú sabes que el valor de lo que son los pesitos tuyos, de lo que tú estás invirtiendo en ti mismo, y hay gente que no agradece lo que uno le está haciendo, se cree que esa gente no debería hacer dinero, pero hay mucha gente que me preguntaron, oye, ¿es mejor tienes una inversionista o hacerlo tú mismo? Y yo dije, es mejor hacerlo tú mismo 100% de las veces, pero, de tiempo, pero te digo una cosa, nadie debería invertir dinero en ti, si no estás moviendo, si no estás aprovechando de tu tiempo, si no inviertes en ti mismo, Entonces, yo digo que cuando tú lo estás haciendo, tú lo agradeces, como tú dijiste. Así es, y como te digo, más corazón le metes a lo que haces, y nosotros que nos dedicamos a la música, porque yo también hago rap, soy artista urbano acá en mi ciudad, nosotros que nos dedicamos a la música, siempre estamos ocupados pensando en una nueva canción, siempre estamos pensando en un nuevo video, en algo nuevo, siempre estamos como que pensando en innovar, en experimentar fusiones, en hacer una cosa u otra, entonces, te imaginas el que tú empieces a hacer una lluvia de ideas, pero tener que ir a plasmárselas a alguien para ver si te va a decir que sí o que no, yo creo que te tumbaría todas las ganas, y pues sí, la verdad, sí, es algo chingón trabajar para uno, y pues qué mejor, libres de tiempo, libres de todo. Por cierto, hace poquito me tocó ver el video, aquí lo están reproduciendo ya en la pantalla, el video de frío, el video de frío de Pim Serrano, y por ahí creo que en el coro mencionas algo así como que todo el mundo la busca fácil, pero no le gusta esforzar, se va más o menos por ahí la idea, ¿no? Claro, claro, oye, ellos quieren, no quieren trabajar, pero quieren ver los beneficios, ¿eh? Todo el mundo. Sí, y es que desafortunadamente, hermano, así piensa la mayoría de la gente, por ejemplo, la raza nueva que le gustaría meterse a hacer música urbana, reggaetón, este, rap, lo que tú gustes, la música, como ya ven a los artistas que están pegados, que andan haciendo y deshaciendo, la gente nueva ha de pensar que el día que tomen la pluma y hagan su primer canción, ya les va a suceder como esa gente, pero no, o sea, lo que no saben es de que hay un camino detrás que tienes que brincar piedras, cercos, tienes que hacer muchísimas cosas para la vida de poder lograr algo, y aparte, el mercado, el mercado de la industria urbana es grandísimo, o sea, tenemos una chamba muy fuerte para la vida de empezar a lograr algo, ¿sí o no? Claro, claro, claro. Hay mucha gente que se cree que la cosa se va a pasar de una vez, y tú sabes que yo estoy verificado en Instagram, y yo pensé que, hasta yo, yo pensé que, mira, ahora estoy verificado, vamos a ver qué viene, que vamos a hacer esto, y es ahí, en ese punto, que tú crees eso, en ese momento, es ahí que tú tienes que esforzar y trabajar más duro. So, hay gente que se cree que se lo va, que la cosa se va a pasar de un día a otro, eso es todos los días. Tú, más que yo, tal vez sabes que tú ahí pensando en todo, a veces, yo tengo que correr mi negocio, después ir al estudio, después a dormir, levantarme de nuevo, hacerlo de nuevo, hacer, tú sabes cuántas canciones que yo tengo en el disco duro de mi computadora, que todavía no ha salido, videos, de temas, yo tengo un pie de pizzas, de los producciones que me odió, los black brands que siempre hacen, y yo siempre me está diciendo, tú no, tienes que grabar más, 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 y yo estoy en el estudio casi todos los días. Sí, pues es que, es como te digo, afortunadamente, fue la carrera que elegimos llevar, digo, independientemente de nuestros oficios, de nuestras labores, la carrera de un artista, no es nada fácil, no es como de que, me pongo ya mañana, ya soy famoso, no, imposible, a nadie le sucede eso, solo, solo, solo se hacen así, los que hacen contenido sin chiste, lo que se vuelve viral, pero tú sabes que algo viral, es eso, es nada más, es un golpe, es un, es un, es un batazo, y ya, porque ya mañana sale alguien más viral, y se te acaba, sí o no, o sea, y para muestras, por ejemplo, hay muchísimos, muchísimos, pero, esto de la industria musical, los artistas, el urbano, sobre todo, yo, yo repito, es, es un, es un, este, un género, un poquito complicado, nada es imposible, algún día podemos llegar y pegarle recio, pero, como tú decías, una cosa es que te verifica en tu cuenta, ok, que chingón, pero ahí no empieza nada, ahí no arranca nada, es, ok, estás verificado, échale más ganas, échale más galleta, muevele más, porque ya eres un artista verificado, entonces tienes que hacer más cosas de lo que venías haciendo, ¿sí o no? Sí, claro, claro, no, es así, así como tú dijiste, hay, hay cosas que, hay cosas que, siempre me están diciendo, el trabajo que, te pagan más, hay que hacer más, hay más responsabilidad, hay más cosas que tienes que hacer para ganar eso, y, en, en la industria de la música, como tú dijiste, nada es fácil, siempre tienes que trabajar todos los días, y siempre tienes, y yo pensé también, yo estaba en ese mismo, en ese mismo, como, gancho, yo caí en ese mismo gancho, pensando que ya yo llegué, pero, de lo que yo aprendí es que, tú nunca vas a llegar donde tú quieres dar, tú siempre vas a querer más, tú me entiendes, cuando tú llegas a ese punto, y tú cumples esa meta, ya, eso no te hace feliz, ya, tú siempre vas a querer más, hasta que yo me muero, yo me voy a seguir en eso, y también, por la cosa que, por la cosa que, valores más, y que son, como tú dijiste, que no son viral, que si no son por un día, y después, el otro, tú ni recuerdo el nombre de tipo, tú tienes que trabajar duro en lo tuyo, para hacer, eh, su propio nombre, y para que suena más, eh, como tú dijiste, eso, así es, por ejemplo, un ejemplo, que yo creo que todo el mundo conocemos, al señor JC, o sea, JC, empezó como rapero, como un rapero de barrio, un rapero de, 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 de su, de su colonia, de sus edificios, pero, esa persona, no se quedó, ahí, diciendo, ya soy rapero, ok, voy a ser rapero toda mi vida, y así me lo va a pasar, no, él, es una de las personas, digo, hay muchísimos, pero, JC, es una de las personas, de los más ricos del mundo, es una persona, empresaria, o sea, que tiene su marca de ropa, tiene su equipo de basquetbol, de la NBA, y tiene, un montón de cosas, que como dices tú, yo siento que a estas alturas, a él todavía no se le hace suficiente, yo creo que él sigue, pensando en hacer, más cosas todavía, y de eso se trata, de ir creciendo, no es nomás de aparecer, y seguir ahí en esta línea, ¿cierto o no? No, claro, claro, JC, eso es lo del oído, lo que yo, yo, yo le veo, tú sabes una cosa, JC, al principio, la gente, la gente decía, no, eso no es, papá, eso no es, como estaba, haciendo su música, y llegó, se fue para todos los negocios, de música, de para toda la compañía, de grabación, y esa gente, dijeron, no, 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 miles de veces, y él dijo, está todo, yo me voy a hacerlo yo mismo, está todo, y invirtieron en ellos mismos, hicieron la inversión, tuvieron que ir, para hacer su propio show, tuvieron que hacer, su propia marca, y, y, y llegó, y después de ahí, no paró, siguió, hasta que, tú sabes que también, cuando tú llegas a un nivel, alto nivel, y la gente tuya, no quiere crecer, crecer contigo, tal vez, tú tienes que soltar, ellos, porque te están jalando para atrás, y hasta Jay-Z, tú puedes ver, en su vida, en su negocio, en sus, en sus empresas, dónde está llegando, y, en las canciones de él, él te explica lo que está pasando, él te explica, mira, no, no, no debes gastar tu dinero, hay una cosa que se llama crédito, en verdad de comprar cadena, y eso, compra arte, que eso sube de valor, un Rolex, es mejor que un Audemars, porque sube de valor, y hay mucha gente, que no entienden eso, hay mucha gente, que nada más quieren escuchar, de las cosas brillantes, de los diamantes, de eso, y, no aprenden, pero si tú, te pones a escuchar a Jay-Z, o a cualquier, Jay-Cole, a Bad Bunny, también, a Anuel, a esta gente, te explican, de su vida, hablan de su vida real, no es como, como tú dijiste, una persona, que un día está aquí, y el otro, tú me sabes de, sí, aparte, tú sabes que, los que nos dedicamos al rap, debemos de ser, lo más real posible, yo no puedo, yo, 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 H mayúscula, yo no puedo hacer una canción, diciendo que ando, en mi Lamborghini, con mi Rolex, cuando la gente me ve en el bus, cuando la gente me ve, en el pasaje, no puedo hacer eso, si no, me van a decir, oye, y tu Lamborghini, y tu Rolex, que pasó, o sea, y ahí estás siendo una persona falsa, y por ejemplo, JC, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, es un montón de escuelas, que han sido raperos reales, y que por eso están donde están, porque, es muy diferente, que te hablen, para hacer una colaboración, con otra cosa, cuestión, con la banda esta, de acá de México, no recuerdo, como se llama la banda, mucha gente lo criticó, pero, la gente que conoce, es, para mí fue, algo, para romper, barreras, porque la gente, del regional mexicano, volvió a ver quién es él, y la gente, del urbano, volvió a ver la banda, entonces, de alguna manera, es esto, mira, es esto, tú me ayudas, yo te ayudo. No, claro, y yo creo que la gente, se siente, y saben que si tú estás diciendo mentiras, también, hay gente que saben, oye, gente chamaquito, cuántas drogas, que tú puedes vender, cuántas gente, que tú puedes matar, tú me entiendes, es verdad, hay mucha gente, que se cree, que tú ahí, hablando de mucha, mucha porquería, y cuando tú hablas, de lo que viene de la corazón, de tu corazón, se siente en la música, y se siente, la gente lo escucha, aunque tal vez que, sí, aparte, hermano, el mundo está jodido, eso, aparte, el mundo está jodido, no hay que joderlo más, no hay que joderlo más, cantando cosas, que no deberían de ser, yo creo que tenemos que hacer, todo lo contrario, ¿no? me decías ahorita, que cuánta gente, te pueden matar, yo te aseguro, que la gente que mata, gente, no se anda publicando, no anda diciendo, llevo tantos, no, no, nosotros que nos dedicamos, a la música, lo que nos toca es, hacer cosas, bien, bien hechas, de calidad, y que donde quiera que suene, a nadie vamos a molestar con eso, al contrario, podemos llegar a inspirar, a más personas, ¿sí o no? claro, 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 por eso, en frío, yo le digo, el mundo si está frío, no quiere, que lo que, el mundo si está frío, yo ando con lo mío, y lo tuyo, primero rico, es verdad, hay gente que se, vive en el rico, pero no hace lo que deberían hacer, para ganar dinero, y en realidad, si tú buscas tu pasión, que sea la música, que sea los paneles, cualquier cosa, que tú te pongas en la mente, si tú pongas a pensar, en cualquier cosa, que tú has tenido éxito, es porque tú estás enfocado en eso, eso es el mensaje, que yo quiero, yo quiero dar a todo el mundo, cuando yo hablo de mi música, es que, mira, tú puedes dar, muchísimas cosas, mira a Jay-Z, empresario, raperos, de todo, padre, esposo, tú me entiendes, hay muchas cosas, que tú vas a hacer, en tu vida, tú nada más tienes que, tú nada más tienes que enfocar, en lo que tú quieres hacer, en ese momento, enfócate en eso, mete mano, y mete mano ya, porque hay mucha gente, que se cree, que si no llegan, a hacer, yo también, yo jugaba a los centros, yo jugaba en el torneo superior, de la República Dominicana, pero me lesioné, yo fui a la universidad, una de mis metas, era ser profesional, bascobolista, profesional, me pagaron, en la República Dominicana, aunque yo quería llegar, al NBA, pero había cosas, que no pasó, me sentí mal, cuando, yo no llegué, a la NBA, al NBA, pero yo, me puse a enfocar, está todo, pero ya, ¿qué voy a hacer después? Yo puedo hacer muchísimas cosas, ahora tú me ves ahí, haciendo la música, antes de eso, yo hice mi negocio, yo era enfocado, en mi carrera, y después de aquí, uno no sabe, tal vez que yo me voy a hacer, yo estoy, yo estoy pensando, en ser como, Elon Musk, así, o Jeff Bezos, o una persona así, de grandes cosas, que puede cambiar el mundo, o a la gente, que me está escuchando, ahora mismo, que no están, viendo ahora mismo, tú puedes hacer, muchísimas cosas, en tu vida, no te desesperes, si las cosas no llegan, cuando tú quieres, es cuando deberían pasar, siga haciendo lo tuyo, y tú vas a llegar. Así mero, yo siento que, si entras a la música, no es porque viste, el vecino rapea, tú también ya quieres rapear, no es porque tu primo rapea, tú también ya quieres rapear, es por algo, por algo te paras, y empiezas a hacer música, y si esto, pasa un año, y sigues haciendo música, pasan dos, pasan cinco, quiere decir, eso es un buen síntoma, quiere decir, que la música es para ti, pero, ¿qué falta? falta, buscar la manera, de hacerlo más profesional, mejor calidad, tener un contenido, apto para, para todo el público, no nomás para unas masas, no nomás para los haters, tienes que hacer algo más universal, entonces, creo que estamos, tú y yo, y todos nuestros camaradas, creo que andamos, en el lugar correcto, en el, en el camino correcto, lo que falta es, seguirle pedaleando, porque, no sabemos, cuando puede llegar, una, una, una mejor oportunidad, que de las que ya se nos han presentado, ¿no? Claro, claro, nunca rinde, loco, que tú sigas haciéndolo, te va a mejorar, y te va llegando, tú quieres llegar, y por eso, yo estoy haciendo lo mío, que yo sé, desde la primera canción, que yo hice, tú puedes verlo, si tú buscas a mi YouTube, de Serrano Bebo, si tú vas para allá, tú puedes ver, el primer video, que yo solté, ese video, y ahora, tú puedes ver, el último video, que yo solté, que es frío, tú puedes ver, la diferencia, y la calidad, de las dos cosas, hasta que mi acento, con la calidad de la música, cómo lo grabé, cómo está mezclado, cómo está el video, el tema, de la producción, del video, tú puedes ver, que nosotros estamos, estamos mejorando, y si tú te mejoras, un por ciento, todos los días, después de cinco años, tú vas a ser, mejor de toda la gente, que se quedaron para atrás, y haciendo lo mismo, sigue trabajando, en lo tuyo, que ya, nosotros vamos a llegar, donde deberíamos llegar, porque estamos en eso, estamos enfocados en eso, por eso, yo tengo una pasión, para esto, yo creo que, después que la gente, me va a llamar, para hablar, de motivación, e inspiración, porque yo tengo, una historia, bien grande, yo dije, tú sabes, hay mucha gente, que no sabe, que diez años atrás, yo estaba preso, por tres años, yo hice, yo perdí todo, yo estaba preso, caí preso, por droga, y eso, y si tú, me decías, en ese tiempo, Vicks, tú vas a hacer, dueño, de una compañía, que instala los paneles, en cinco octavos, de los Estados Unidos, yo te diría, yo, tal vez, te digo que, yo lo puedo hacer, pero, ¿para qué? O dirías, O dirías, no, tú estás loco, a mí no me estás echando mentiras, es lo que estamos diciendo, uno nunca sabe, uno se pone a hacer las cosas, mas, nunca sabemos, hasta dónde van a llegar, y el impacto, que pueden llegar a tener, estaba viendo, por cierto, que BH1, publicó, en, My True Crime Story, tu capítulo, ese de Redemption, en el que hablas exactamente, el tema de, cómo fue, hace, hace años atrás, antes de que empezaras, con tu compañía, y eso, por eso, al inicio, yo dije, que era algo chingón, que alguien que venía del hood, ahora ya sea, dueño de su propia empresa, y ande viajando, gracias a su trabajo, a eso me refería, yo, yo si vi el video de Redemption, está, está bueno, y sirve de motivación, para mucha gente, sirve de motivación, para mucha gente, porque a veces, la gente, la raza, los homies, creen que ya está todo perdido, o que ya no, no hay solución, y no, siempre, siempre va a haber una solución, siempre y cuando, tú la busques. Claro, mira, loco, yo, yo estaba, yo era un líder, loco, yo siempre soy un líder, pero, antes, en ese tiempo, yo estaba, yo era, un líder malo, bro, un líder bien malísimo, la gente que me seguía, me seguía, para la calle, hacer cosas, que no deberíamos hacer, y, ellos tienen un lugar, para gente así, y esa gente, que son, matatán, y son de, 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 el chapo, tú sabes, que tienen un lugar, para ellos, y esa gente, nunca va a salir, tú me entiendes, siempre va a estar, corriendo, y, en la cosa negativa, negativa, pero, cuando me puse a pensar, mira, a mí no me gusta, este tipo de, este estilo de vida, ese, ese lifestyle, que yo tengo, yo tengo que pensar, en lo positivo, y hacer lo positivo, y es más difícil, hacer la cosa, positiva, que hacer la cosa negativa, nosotros, estamos viviendo, en un mundo, que siempre, te estás jalando, para atrás, ok, siempre, te estás jalando, a salir de la cama, es un esfuerzo, que tú tienes que hacer, todos los días, y, ese esfuerzo, es más duro, que quedar en la cama, so, tienes que hacer, algo positivo, y, es lo más difícil, que uno puede hacer, ser positivo, pero, si tú te pones, enfocar en eso, y tú metes mano, y tú piensas, en la cosa positiva, la cosa positiva, te va a llegar, y no va a ser fácil, como tú dijiste, pero va a llegar, y tú sigues en eso, mi abuela, siempre me decía, nunca para atrás, siempre para adelante, siempre para adelante, nunca para atrás, y yo creo en eso, así es, aparte, sabemos que, las buenas obras, jalan, buenas obras, y jalan todo lo positivo, y, siempre se disfruta, al final del día, así haya regalado, una moneda, un peso, o un dólar, allá, o algo, pero siempre, una buena obra, te va a jalar, a más buenas obras, para contigo mismo, entonces, ok, si es cierto, hay gente que se porta mal, perfecto, que Dios los bendiga, si a mí no me gusta, portarme mal, yo no me voy a portar mal, y ya, o sea, ellos allá, yo estoy acá, y repito, estamos haciendo música, y eso es lo más chingón, quiero hacer una pausita, nada más, para mandar saludos, a las gentes, que están comentando aquí, ¿cómo ves? Mira, saludos para, ahí te van, saludos para, Iván Michel, dice, saludos, Johnny Q, oficial, dice, éxitos, Tacos el famoso, dice, me gusta su música, que chingón, Cristóbal Magaña, dice, that's one, the best job, este, hay aplausos, mi hermano, Héctor Galindo, dice, saludos hermanos, saludos a mi hermano, hay aplausos, fuego, al 110%, hay muchos buenos comentarios, y eso es lo más chingón, y pues aprovechar, para pedirle a la gente, que siga, a Golden Star Radio, si no alcanzaron a ver, la transmisión en vivo, ahora, por el motivo que ha sido, de tomo las transmisiones, que hayan guardadas aquí, y la gente las puede seguir viendo, por cierto, hablando de redes sociales, me gustaría que, mencionaras tus redes hermano, para que la gente, vaya y te busque, a Instagram, a Facebook, a YouTube, a TikTok, a donde quiera, para que las menciones, por favor. Tato, Tato, gracias a toda la gente, que está en mi live ahora mismo, que yo estoy, yo tengo gente, viendo a mi live también, y le estoy, eh, mostrando, eh, lo que estamos haciendo también, por mi live, toda la gente, que me están apoyando, vete a verme, y sígueme, Ben Serrano, arroba, I am Ben Serrano, o en inglés, o en español, arroba, soy Ben Serrano, ya tú sabes que, que gracias por la oportunidad, de verdad, porque hay mucha gente, que me ve ahora mismo, y se cree que yo, que yo era rico, desde el principio, y como tú dijiste, yo llegué del suelo, loco, hasta ahora, y todavía, no llegamos a ningún lado, todavía, tenemos mucho más que hacer, yo estoy, yo estoy, yo estoy feliz, por la oportunidad, gracias a la gente, que lo están siguiendo, gracias a la gente, que lo están, escuchando, y, 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 dando una oportunidad, de escuchar mi música, y la gente también, que trabaja conmigo, porque hay mucha gente, que, ellos se creen en mí, ellos creen en mí, ellos creen en mí, y, yo tengo que levantarme, todos los días, aunque hay días, que yo no quiero trabajar, hay días, que yo no quiero volar, en un avión, yo siempre estoy volando, hay días, que yo no estoy en mi cama, yo tengo una cama, de 10 mil dólares, que yo pagué, y hay, hay, ahora mismo, yo estoy, en mi otro apartamento, que, que la cama de ahí, es una sofá cama, tú me entiendes, pero, hay que hacer, lo tuyo, y eso me da, eso me da, humilidad, de verdad, eso me da, algo, que yo, yo todavía, soy el tipo, que llegó de suelo, y eso me da, me, me, me recuerdo de esas cosas, y lo hago como quiera, porque, hay que social, hay que hacer lo tuyo, hay que buscar lo tuyo, para ti, para tu familia, para la gente, que también. Así es, yo acabo de decir, una palabra muy importante, que, no todos los artistas, la conocen, o la mastican, la humildad, hay muchos artistas, que tienen, hasta menos que yo, o menos que tú, y se sienten más, hay quienes tienen, mucho más que nosotros, y se sienten, de otro universo, y, al final de cuentas, hay algo muy importante, y tú lo acabas de mencionar, hace unos, unos, unos segunditos, gracias, a la gente, que sigue tu música, a la gente, que sigue mi música, gracias a ellos, es que seguimos aquí, porque si la gente, dejara de escuchar, nuestro material, entonces, ya no tendría ningún chiste, porque ya no tendríamos, escuchas, ya no tendríamos público, y gracias a toda esa gente, es que estamos aquí, y vamos para donde vamos, cierto o no? claro, claro, ellos vienen, ellos vienen conmigo, ellos vienen conmigo, están conmigo en live, gracias, mira, qué tiempo que estamos vivos, ahora mismo, qué tiempo, qué tiempo, tú me entiendes, tenemos una ventaja, ahora mismo, que podemos promocionar, nosotros mismos, podemos hacer muchas cosas, para su carrera, ahora mismo, tú estás, tú estás viviendo, en un lugar, donde tú puedes, hacer lo que tú, hacer dinero, si tú no estás haciendo dinero, en realidad, papá, tú no estás trabajando, exacto, nomás, te estás viviendo el sueño, de ser un artista, y nadie vive de sueños, porque, la luz no se apaga con sueños, la comida no se apaga con sueños, la familia no la mantienes con sueños, tienes que estar haciendo algo, que te dé, ¿no? Claro, siempre, siempre, papá, siempre, que lo bien le sigue, hay que vivir, hay que vivir, y hay que, y es como, es como el aire, dinero es como el aire, aunque tú no, demasiado te mata, y si tú no tienes nada, te mata también, jajaja, jajaja, al final de cuentas, exactamente, si, si este, no, pues si no tienes nada, de plano, está, está perdido el caso, si tiene que estar uno haciendo algo, generando algo, y, pues si estamos hablando de música, hacer cosas que, que, que retribuyen un poco, o lo, o lo mucho que se pueda, y este, y siempre estar buscando la manera de ser, de ser constantes, de siempre tener material fresco, de que siempre la gente esté, esté al pendiente de ti, y, y eso, pues si se lo agradecemos a todo el público, de aquel lado, de este lado, de donde quiera que nos vean, y de donde quiera que nos, apoyan la música, y, pues, la verdad, hermano, yo si te quiero agradecer, el haber aceptado, esta invitación, para esta charla, espero, no sea la única vez, que platicamos, tú y yo, y, y bendita redes sociales, hermano, porque, si no hubiera nada de esto, ni en el mundo, nos hacíamos. claro, 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 gracias, de verdad, gracias por, por la oportunidad, de tenerme, y darme la, el, el chance, de explicar quién soy yo, porque a veces la gente, se ve en los videos, se ve que, eh, se ven los videos, se creen que uno, cuando ven los carros, y cuando ven, las mujeres, que se creen, tienen una imagen, eh, de lo que ven, de mí, pero en realidad, cuando, cuando yo, cuando yo hago entrevista, quiero darle, los reales, de los reales, de Ben Serrano, de verdad, so, gracias por la oportunidad, y gracias a Facebook, sígueme por Facebook, también, y esto no va a ser la única vez, que nosotros estamos hablando, y ustedes tienen mi contacto, eh, Ben Serrano, arroba Ben Serrano, en Instagram, Ben Serrano vivo, por YouTube, y por Spotify, Ben Serrano, so, gracias. Vamos a estar al pendiente, de tus redes sociales, yo ya te empecé a seguir, desde hace como dos semanas, ahí vamos a estar en contacto, y sí, quiero agradecerle, a mi, a mi camarada, Johnny Yu, por haber manejado los controles, en esta transmisión, un saludo de nuevo, a mi compañero, Alan Gassi, que la próxima semana, ya va a estar aquí, con nosotros, primeramente Dios, gracias a Golden Star Radio, por el soporte, que nos está dando, por el espacio también, que nos está brindando, el programa este, que tenemos, que se llama, bueno, el nombre es lo de menos, gracias a toda esa gente, gracias a toda la gente, que te sigue, a la gente que me sigue, y vamos a hacer, que esto siempre vaya para arriba, y que vaya creciendo, y hermano Vince, un saludo, desde Colima, México, y ahí vamos a estar en contacto, en redes sociales. cuéntate, gracias por todo, gracias Johnny Q, gracias, el nombre es de menos, gracias, gracias, hasta la próxima semana, volvemos a las pantallas, vencerrano, vencerrano, dímelo tigre, pero que te pasa loco, oh, you want me to get aggressive, ok, nato, oye amigo, no puede conmigo, que ya tú no tienes, está maná, Gali me dijo que vamos a ser rico, y siempre al frente de la cámara, y hubiera venido, vendía los kilos baratos, entraba en el palo,